Hola que tal amigos, les doy la bienvenida a la clase número 12 del curso de CMD En esta clase vamos a utilizar el cliente Telnet Para usar Telnet es necesario activarlo desde el control panel Bueno en realidad desde activar o desactivar características Pero para llegar a esa sección tenemos que abrir el control panel y entrar a la sección de programas Una vez entrado a esta sección podemos ver que dice un apartado activar o desactivar las características de Windows Y aquí vamos a activar el cliente FTP, solo es cuestión de buscarlo, perdón cliente Telnet Vamos a buscarlo Aquí está, Telnet Client, lo activamos, aceptamos Tarda un poco en activarse, pero yo ya lo tengo activado Bueno, el cliente FTP, perdón Telnet de nuevo El cliente Telnet nos permite conectarnos a distintos dispositivos a través de distintos puertos El protocolo Telnet es un protocolo inseguro ya que no hay ningún tipo de descifrado Por lo tanto no es recomendable conectarte a otros dispositivos a través de él Una variante mejorada para usar conexiones seguras sería SSH o Netcat Pero tiene que ser la versión de Netcat que soporta cifrados Porque hay otras que no lo soporta Bueno, básicamente con Telnet nos podemos conectar a cualquier lugar y a cualquier puerto Por ejemplo, yo me puedo conectar el puerto 21 de TechVallarta como en el video anterior que usamos FTP Pero aquí indico el puerto 21 Y ya me está pidiendo datos, datos del servidor Ahora si pongo el comando help me muestra algunos comandos que puedo utilizar Seachemod para cambiar permisos, alias para conectarme, supongo, etc Bueno, como pueden ver vimos el banner de esta página, de este servidor FTP Entonces, si yo tengo la conexión Rayos No funcionó, control C, voy a abrir otra ventana Bueno, si yo tengo la conexión e intento con otro puerto Por ejemplo, yo aquí tengo un servidor en localhost que tiene Apache Tiene MySQL y FileZilla Me puedo conectar a cualquiera de ellos Por ejemplo, voy a conectarme con Telnet a localhost Al puerto 3306 que pertenece a MySQL En este caso es MariaDB Después de ciertas versiones de XAMP Ya viene instalado con MariaDB Que es un fork de MySQL Después de la compra de Oracle de MySQL Bueno, aquí podemos ver una información Tenemos la versión 10.3.16 de MariaDB Nos pedía un password En sí, nos sirve para ver el banner Básicamente, esta herramienta nos sirve para ver el banner En hacking lo podemos utilizar para ver el banner de distintos servicios Y en el banner, pues al ver la versión Podemos intentar buscar vulnerabilidades Pero bueno, esto mismo lo puedo hacer en el puerto 80 Si yo pongo localhost En el 80 Pues obviamente voy a hacer una conexión a un servidor HTTP Y aquí lo que tengo que hacer es escribir alguna petición Por ejemplo, podría escribir head Para que me responda Pues las cabeceras nada más Recuerden que existen Los métodos de envío de datos Como get y post Pero también existen otros métodos Como delete, put Head, etc Ok Este comando que no se vio Que lo escribí O sea, sí lo escribí Pero no se vio Me respondió Con el servidor de Apache Y su versión La cual es la 2.4.39 Está en un Windows de 64 bits Tiene OpenScl versión 1.1.1c Y PHP 7.3.7 O sea que podemos tomar esta información Para identificar vulnerabilidades Con las páginas Por ejemplo Que tienen registro CVE O bien con un escáner de vulnerabilidades Como Nessus O Netspost Ok Ok O OpenBass También que es un Un fork Por así decirlo De Nessus Bueno Entonces Telnet me permite conectarme A cualquier lugar A cualquier puerto La conexión va insegura Por lo tanto No es recomendable Así que Pues básicamente Es eso Esta herramienta Les puede servir para eso Y pues nada Espero les haya gustado Esta clase Si tienen alguna duda No duden en contactarme Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!